Bueno, estamos aquí con el compañero Emsley Bolaño. Emsley, quizás podría decir qué es su cargo y por qué estamos aquí en Wisconsin para hablar con los compañeros. Bueno, pues aquí venimos a verificar sobre los problemas más demandados por la comunidad, que es el tema del saneamiento. Por eso, ahorita la necesidad, la demanda más sentida por la comunidad, según las autoridades comunales y algunos comunitarios proponen, que es el carileo. Causa de que se ha invadido totalmente las áreas donde ellos trabajaban. También, por otra parte, ellos mencionan que después del año 2015-2017, no hubo tanto conflicto simplemente porque ellos no están reclamando el área donde los otros hermanos se están ocupando. Pero, si ellos intentaría reclamar las áreas comunales donde están ubicados los otros hermanos mestizos, nosotros les llamamos terceros, podría haber otro conflicto igualmente como sucedió en los años 2015-2017. Viendo esa parte, ellos están esperando al gobierno, como lo hacía muchas veces desde los años atrás, que tome en cuenta el gobierno, empezando con el carileo interterritorial, para conocer quiénes están dentro del territorio, quiénes están ocupando esas áreas que ellos utilizaban como área de siembra. También explica que ha habido varias reuniones, tras reuniones, hablamos del mismo tema de saneamiento, pero según no ha podido responder de parte del gobierno. Entonces, ellos solicitan, hacen la petición al gobierno, que es necesario el carileo interterritorial, porque son coordenadas que existen ya definidas en el título oficial del gobierno del territorio, Banquituitas Baraya. Pero, lo malo es que no se ha limpiado, pero lo malo es que no se ha limpiado de un punto a otro punto, o sea, de coordenadas a coordenadas. Ese es el carileo. Entonces, ellos solicitan al gobierno que haga la limpieza de las coordenadas, de los puntos donde está en el título oficial del territorio banquituitas baraya. Y para ellos, sienten que eso sería el punto de partida hacia la solución del problema. Porque pueden saber quiénes están dentro de su territorio y posteriormente pueden ir a dialogar, conversar, porque así, de la nada, sin saber quiénes están dentro de su territorio, no se puede hablar, dialogar. Porque hay personas que están ahí, optan un documento, que a veces al revisar son documentos vendidos por otras autoridades del territorio, pero que están ubicados dentro del territorio banquituitas baraya. O sea, que autoridades de otro territorio. Otras, sí, exactamente. Y excepto algunos sí, portan documentos vendidos por algunos excombatientes, que también tienen un documento legal que fue otorgado por el gobierno mismo, pero que también... En el tiempo de violeta. Exactamente, sí. Entonces, todas esas clasificaciones de las personas, antes de llegar ahí, menciona que es importante lo que es el Carileo Interterritorial, para después pasar a la segunda etapa, que es la negociación. Ver quiénes pueden quedarlo ahí, pero bajo la conciencia de los mismos comunitarios, y quiénes no pueden. Y ellos seleccionan el área adecuado para que puedan ubicar donde no haya problemas. O sea, hay áreas aisladas de la comunidad. Se puede ubicar y ahí, pues, podemos decir como tipo, como la figura de arrendamiento. Ellos pueden, como, aunque no es oficial, pero podría ser una de las soluciones, la figura de arrendamiento. Pero no con toda la gente, sí. Pero eso también, dice que dependiendo de la decisión comunitaria. Los compañeros de la comunidad insisten que ellos solo no pueden, que necesitan el respaldo del Estado. Así es. Sí, esa experiencia de las autoras comunales y de los comunitarios es porque ha habido varias reuniones, el territorio con las autoras comunales, con las autoras regionales, y nunca ha habido resultado. Entonces, por eso, ahora, está haciendo una petición para que este informe pueda llegar al oído del gobierno mismo, para que tome en cuenta, pues, esta necesidad. El problema está en los recursos económicos, pero, sin embargo, pues, nosotros como territorio Banquituitas Baraya, pues, con las leyes que nos ha otorgado, con la ley 28, con la ley 445, actualmente, pues, hemos encarcelado 12 terceros, que también vemos que en algunos lugares, que también vemos que en algunos lugares se ha detenido el avance, el avance, o sea, la invasión. Pero, sin embargo, pues, con esta comunidad específicamente todavía no hemos dado ese paso, pero sí vemos que hemos aplicado esas leyes y hemos encarcelado, y eso significa que el gobierno ha hecho leyes normativas a favor de nosotros mismos. Pero aquí vemos que como que hay varios aspectos que están involucrados, como por ejemplo, en algunos casos, algunos líderes mismos también, misquitos, vendieron. Entonces, como que existe un problema sociopolítico. Viendo eso, siguieron otros también. Y a la par de eso, también otro aspecto que también, cuando vio, ocupando tierras, cuando vio los mestizos, cuando vieron que había tierras, entonces, algunos vinieron ilegalmente también. Entonces, aquí este problema se ha creado por varios aspectos, no solamente por un aspecto nada más. Hay otros que están ilegalmente también. Eso se debe a la falta de, o sea, por la diversidad cultural. Para los mestizos, como que los bosques es una, para ellos es, se utiliza en actividades de agricultura, como fuente para, se utiliza para fuentes económicos. Para nosotros, solamente para la subsistencia diaria. Nosotros respetamos los bosques. Por eso, tenemos bosques y nosotros utilizamos, pues, de forma adecuada. No hacemos tantos despales. Entonces, como mencionaba anteriormente, pues, este problema que, hasta el momento, pues, es un problema social que es incidido por varios factores. Entonces, pero, en síntesis, es necesario, pues, ya empezarlo, ya empezarlo con el tema de Ancadileo Interterritorial. Compañero, ¿me puede explicar su nombre? Ignacio, Ignacio T. Williams, indio comunal de Wisconsin. El compañero Emsley es secretario del Gobierno del Territorio de Luanquituita. Todas las demandas que nosotros hemos hecho, ellos son nuestros líderes superiores y manejan todas las peticiones, tantas cosas que hemos solicitado, sin número de cosas. Y todavía, hasta el momento, no estamos viendo el resultado. El resultado es, para ser corto, no queremos en la tierra comunal personas extrañas. Porque nosotros, en nuestra cultura, desde naturalmente, no hemos visto venir desde Cruz de Río Grande, desde Matagalpa, desde otro lado, venir a quitar la tierra aquí a los hijos de la comunidad de Wisconsin. Entonces, por eso, si solo nosotros actuamos, esa gente nos dispara, no podemos dialogar. La tierra es nuestra, dice, compramos, de aquí no podemos salir, de aquí muerto nos saca. Entonces, pobre nosotros, ¿qué podemos hacer? Por eso, nosotros siempre esperamos al Estado, solo el Estado tiene esa facultad. Podemos mencionar muchas cosas, cuáles son los recursos que él puede. Entonces, no hay más otra cosa, nuestro clamor es, es que nos dé la libertad. Sí. Sí, trabajar bien, cosechar bien, vivir bien, sin ningún temor. Pero ahora, por esa misma razón, como murieron mucha gente, mucha gente, ahora estamos parados, porque si nosotros todos morrimos en esa manera, ¿a quién va a quedar la tierra? Sí. Y toda esta cosa, siempre nuestros líderes superiores del Estado. No hay otra más, aunque reclamemos grandes cosas, nuestros líderes territoriales, ellos, siempre a la instancia. Sí. Y el último es el Estado. Sí. Entonces, esperamos el saneamiento o el carrileo para comenzar. Bueno, en primer lugar, me voy a presentar mejor, por lo que uno tiene que saber, quién es el que está hablando y yo soy el ex jefe de los guardabosques comunales. Ajá. Y yo estaba a cargo en el tiempo de la problemática. ¿En 2015? Correcto, y tenía que asumir la responsabilidad de jefe de guardabosques y organizar y dirigir a los comunitarios a autodefenderse por la problemática de propiedades parcelas que estaban expuestas a peligro de perderlas. Sí. Pasó que hubo ciertos líderes que fueron involucrados en las negociaciones de las tierras, líderes regionales y nacionales. Entonces, ellos facilitaron el ingreso a los terceros colonos para ocupar las propiedades de los mezquitos. Sí. Ellos facilitaron y garantizaron los pedazos de tierra a los terceros, los cuales vinieron con muchas intenciones de apoderarse de las propiedades mezquitas. Y entre ellos vinieron grupos vandálicos, grupos armados que se dedicaban al carrileo y venta de propiedades mezquitas. Entonces, ustedes me están explicando que los mismos líderes de los pueblos indígenas a nivel de la región vendieron tierras a mestizos y esos mestizos luego invitaron a otros... A otros mestizos. Ok, perdón, gracias. Sí, y entonces en un tiempo se vivía la gente mezquita en conjunto con los mestizos en armonía. Sí. En un tiempo corto. Y de repente cambiaron las actitudes de los terceros, los colonos. Y fueron negociando más tierras en las cuales vinieron entrando otros con muchas peores intenciones. Sí. Muchos de ellos eran grupos vandálicos que se organizaban al robo de ganado. Sí. Robo de propiedades. Se adueñaban de fincas asesinando a los finqueros. Se adueñaban de la tierra y los vendían a revender. Y entonces pasó que del 2013 hasta el 2015, como unos dos o tres años ellos se dedicaron a hostigar a las comunidades. Primeramente se llevó 15 cabezas de ganado de la comunidad de La Esperanza, a la cual el dueño es un policía, teniente Dickson. Sí. Se llevó 15 cabezas. Entonces los comunitarios se sentían un poco enojados. Y seguidamente se llevó 35 cabezas de ganado de la comunidad de Wisconsin. Y después, sucesivamente, ellos entraron, hirieron con bala a unos comunitarios de aquí de la comunidad de Santa Clara. Se robaron paneles. En 2015. En 2015, correcto. Y después, los comunitarios con intención de defenderse, sugirieron someterse al auto-saneamiento, que significa defenderse uno mismo. Porque nosotros tenemos autoridades que nos defiendan. Sí. Pero fuimos como abandonados. Entonces las comunidades en conjunto se reunieron, se armaron con lo que podían y se dedicaron a defender las tierras. Sí. A patrullar las montañas que le pertenecen a las comunidades. Y así surgió una pequeña guerra, donde hubo muertes, muchos heridos. ¿Cuántos muertos del lado de ellos? Bueno, aquí en la comunidad hubo dos muertos. En la comunidad de Esperanza hubo cinco muertos, seis muertos. ¿Y cuántos mestizos murieron? No tenemos la cuenta, por lo que tuvimos enfrentamiento y no tuvimos tiempo de contar cuerpos. ¿Y del lado de ellos habían muertos? También. Por lo que ellos entraban a atacar aquí y nosotros, como existe un dios, nos protege, nos tenían al tanto del movimiento del enemigo. Entonces nosotros nos preparamos, hicimos trincheras, pusimos defensa circular en la comunidad con lo que teníamos. Y cuando ellos entraron a atacarnos, nos defendimos, con lo poco que teníamos, ellos entraron a atacar con armas de guerra, las cuales algunas armas lo recuperamos aquí, por lo que también ellos cayeron. Y nosotros también tuvimos dos bajas. Murió un juez de la comunidad y un joven comunitario. En el 2015. Después continuó hasta el 2019. Continuó la problemática, por lo que se organizaron mucho mejor los terceros colonos y con mucha más fuerza de arma, ellos hasta el momento siguen hostigándonos, quitándonos pedazo en pedazo las propiedades. Y hasta el momento, de aquí a 10 minutos, a 15 minutos, ellos tienen cariliados, tienen todo lo que es parcela, todo lo que es el bastimento que nosotros trabajamos, lo tienen ellos. ¿Y qué espera usted de nuestras autoridades del gobierno? Nosotros le pedimos, le suplicamos, que nos atienda, que mire nuestro problema. Hay niños sufriendo hambre, por lo que los padres no pueden ir a traer la comida al monte, tienen que medio buscar cerca de la comunidad. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es José Kevin. Sí. José, ¿qué es lo que quiere extender? No, yo quiero explicar sobre, por esta situación que están pasando con los colonos, por el momento siempre están ahí, entonces, yo como de mi parte les voy a decir, mira, yo trabajo en la orilla de Guava, pero ellos siempre llegan, a mí me agarró y me capturó pues, 11 elementos eran, y todo lo tenía armas, entonces, yo cuando, a mí me dijo así, ellos andan buscando, dice, tierra, para vender o alquilar así, entonces, como esta hora me capturó, como 5 por ahí, entonces, yo le dije, ya me capturó, yo no podía decir nada, entonces, yo le dije, solamente que yo le dije, lo voy a vender y les voy a dar. Mira, voilà, en vez de, en vez de corerme, me corí, entonces, así me pasó a mí, este lo tengo explicando. ¿Y cuándo fue eso José? Este, era este, hace como dos años, un año pasó, el otro año. Sí, y de ahí ha estado... De ahí está al otro lado, pero siempre viene ahí en la orilla. Sí, eso es mi palabra. ¿Me puede dar su nombre, señor? Camilo Ramos. Yo soy el pastor de la iglesia. Nosotros antes trabajamos bien tranquilos en otro lado del río Guagua. Ahí tenían plantación, sembrado, bastimiento de plátanos, guineos, quiquiquisques, cuadrados. Abandonamos todos ahí en el otro lado del río Guagua. Ahí tenían sembrados cocos, cacao, café, aguacate, pijibaya. Lo abandonamos todos. Los colonos los recuperaron ellos. Ese era el problema que tenía en la comunidad. También los colonos hicieron lenderos. Hay nomásitos aquí. ¿Cómo lenderos? Cariles. Carilearon, hay nomásitos en la comunidad, cerquita, hay nomás, como 15 minutos podemos llegar ahí, los carileros, de colonos. Entonces los colonos, su objetivo que tienen, hasta quitarlos, esta comunidad con su poder. Quieren quitarlos. Y ahora, para los sabios, esos pensamientos, cuando se dan cuenta, es el gran problema. Sí. Sí. ¿Y antes ustedes se llevaron bien con los mestizos? Antes, antes nosotros llegamos a otro lado, yo soy cazador, llegamos a cazar animales, de ahí traemos carne de jabalí, mono, pescado, pavaloca, pavones. Ahora ya no hay, porque despalaron todos los colonos, los colonos, algunos colonos que tienen como 1600 cabezas de ganado, cada hectárea, un cabezas de ganado come una hectárea, cuántas hectáreas están despalando para sembrar el pasto. Y ahora quieren quitarlo todo esto, piensan ellos, con su poder, pero nosotros no dejamos, pues. Y ahora, ¿qué manera que los buscamos? Pues, mi pensamiento, mi objetivo es, no se puede morir, quitar la vida humana. Mejor que un apoyo buscando cómo nosotros resolver este problema. Sí, bueno, mi nombre es Lenzen Espinosa, que yo soy el profesor de aquí en Santa Clara, que estoy impartiendo la clase en la secundaria. Sí, nosotros hemos vivido muchos años aquí, ¿verdad? Y hemos conocido, ¿verdad?, que sobre algunos asuntos problemáticos que aparecen aquí en la costa atlántica. Y también en la comunidad de Santa Clara, que en otro lado, ¿verdad?, del río, que ahí aparece ese problemático. A veces que nosotros, la gente del pueblo, ¿verdad?, querían ir allá, ¿verdad?, hacer, ver sus plantaciones, pero con ese problema nosotros no podemos verla. Nosotros no podemos ir ahí tranquilamente, andar, ¿verdad?, en los ríos. Y no podemos andar pacíficamente, porque hay problemas, por la razón de que los metisos, ellos, ellos están ahí y todo el terreno o toda la orilla del río, que ellos están totalmente, que ahí tienen su hogar y tienen su casa y etcétera. Por eso nosotros no podríamos ir. Pero nosotros estamos buscando la manera, ¿verdad?, que cómo podríamos nosotros para resolver todo ese problema. ¿Qué es la respuesta de las autoridades, de sus autoridades territoriales y del Estado? Las autoridades del Estado, ¿verdad?, que tienen la conciencia de que esa gente, ¿verdad?, que desalojen. Pero también que tengan la conciencia de que tengan la facilidad, ¿verdad?, de entenderlo, ¿verdad?, con el Estado y con el pueblo también. Con la comunidad. Con la comunidad. Pero también que nosotros pensamos, o nosotros a veces sentimos, ¿verdad?, que esa gente, ellos no quieren tener soluciones con nosotros. Los mestizos. Los mestizos. Sino que solamente ellos ahí están, ¿verdad? Entonces, cada vez que cuando la gente del pueblo llegan ahí al otro lado, ¿verdad?, por ejemplo, a pescar, a cazar algunos animalitos, como decir, como guardatinajas u otros animales, ¿verdad?, para comerla. Entonces, ellos no le dan permisos y le decimos al presidente del territorio, ¿verdad?, que nos apoyen. Y nosotros le decimos a ver que haya un convenio, ¿verdad?, con el mestizo y con nosotros. Porque nosotros aquí tenemos los líderes comunales también, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos, ¿verdad?, que los líderes territoriales del Estado y de la comunidad que tengan estrechas relaciones. ¿Y qué piensa usted del desarrollo del proceso de saneamiento? Yo, por mi parte, ¿verdad?, que nosotros ya hemos venido muchas veces, escuchamos, ¿verdad?, esa palabra. Claro que con el proceso que han venido, ¿verdad?, que son las cinco etapas, ¿verdad?, que yo creo que todas las etapas que ya han continuado y han terminado, ¿verdad?, pero el último, etapa de saneamientos, ahí se quedó. Pero yo creo que toda la gente de la comunidad quieren, pues, todas las gentes de la comunidad quieren que hagan la etapa de saneamientos. Y si el gobierno hacen esa etapa de saneamientos, yo creo que la gente se van a satisfacer y se van a sentir alegres y la gente se van a sentir muy satisfecho de todas las obras que el gobierno quieren hacerlo. Y la gente está pidiendo, y la gente está pidiendo auxilios, más que todo, ¿verdad?, para que haga, o sea, para que lleva a cabo la última etapa de saneamientos. Es importante el carileo, porque digo que, en cuanto nosotros hacemos el carileo, ahí conocemos, o vamos a conocerlo, ¿verdad?, que cuáles son de las personas que están en el terreno, y cuál de la gente que están involucrados adentro de ese terreno. Lo importante es que saber lo que es el territorio que pertenece en esta comunidad de Santa Clara. Y compañero, ¿cuándo fue el último incidente de violencia que afectaron a ustedes en esta comunidad? La última violencia que aparecieron, lo más fuerte que yo vi, eso fue en el año 2013, el 3 de septiembre, que nosotros vimos eso, ¿verdad?, que tuvieron peleas, ¿verdad?, de tiroteos de balas aquí en esta comunidad de Santa Clara. Yo estoy un poco confuso porque alguien escribió un reportaje hace poco que salió en el exterior de que aquí, en este año o el año pasado, ustedes estaban atacados por 200 colonos armados, y que había mucha gente muerta. Eso es lo que leí. No, 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 no fue eso, sino que lo que yo explico, ¿verdad?, que hubieron dos muertos, y por eso nosotros enterramos adentro del pueblo, solamente, pero no más muertos. Pero ese fue en dos mil, ¿dos mil qué año? Eh, dos mil quince. En el año dos mil quince. Sí. Y desde... Y desde... Entonces, pero desde ese entonces, dos mil quince, no han tenido violencia, o sí. Este... de dos mil quince, más adelante también tuvieron problemas, ¿verdad?, que... Este, no solamente eso del dos mil quince, sino que del dos mil quince, que cuando pasó, también, los colonos vinieron, ¿verdad?, a pelearlo, ¿verdad?, con los jóvenes, y a veces hasta se lo llevaron los niños, o sea que los jóvenes, ¿verdad?, se lo llevaron al otro lado, ¿verdad?, y secuestrado más que todo, y tuvieron procesados, ¿verdad?, pero yo creo que ellos también tienen miedo, ¿verdad?, si algún día ellos tenían que dejarlo a venir a los muchachos. Así también fueron. Sí. Sí.